Muchas gracias, señor presidente. Nueva PNL del Partido Popular, sacada del neceser de la señorita Pepis, como casi todas, insubstancial y fuera de la realidad. Menciona un problema y no aporta casi ninguna solución. Pero lo más preocupante es que vulnera la autonomía universitaria, pretendiendo quitar a las universidades una competencia que ejercen para centralizarla y lograr de ese modo lo contrario a lo que supuestamente se pretende con la iniciativa. Esto es, alejar completamente la empleabilidad de las universidades. ¿Para qué? Si tienen el Servicio Público de Empleo Estatal que no contrata a casi nadie. Así, tras la exposición de una necesidad de incrementar la parte práctica formativa universitaria y la empleabilidad, lo que esconde es la decisión de apartar esa parte de la formación de las universidades para apropiársela por parte del Estado y hacer uso de ella. No sabemos cómo. Y digo no sabemos cómo porque en mi comunidad autónoma, en el país valenciano, hemos tenido experiencias muy desclarecedoras de cómo el Partido Popular selecciona a los jóvenes para que accedan a un empleo. Primer requisito, tener carné del Partido Popular. Segundo, tener un familiar con cargo en el Partido Popular o tenerlo uno mismo. Entonces, entra seguro. En el Instituto Valenciano de la Juventud, 20 de los 41 empleados tienen carné del Partido Popular. ¿Cuál es su plan? Trasladar este mecanismo de selección a los universitarios de todo el Estado español. Una pregunta. ¿Han hablado con la conferencia de rectores de las universidades que forman parte del Observatorio de Empleo y Empleabilidad Universitarios antes de plantear esta iniciativa? ¿Han investigado qué se está haciendo y qué éxito están teniendo los distintos servicios de empleo de las diferentes universidades? Porque en su PNL pareciera que no existen. La Universidad de Valencia acaba de recibir un premio de la Unesco por su Observatorio de Inserción Laboral. El mayor apoyo que puede hacerse a las universidades españolas es saldar la deuda económica que las distintas administraciones tienen con ellas y garantizar su financiación pública. Un ejemplo. El Gobierno valenciano del Partido Popular debe a las universidades valencianas 949.911.000 euros. Según ellos mismos han reconocido. Representa el 41% del déficit total universitario del Estado español. Maneras de gobernar del Partido Popular. Antes de pretender controlar su labor, no estaría de más pagarles lo que les deben. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Maldobí. Gracias, señor Maldobí.